y que nos dicen, es que nadie nos ha capacitado, no esperes que te capaciten, agarren y abren tu computadora y así como ves tu mil cosas, Netflix, abre tus normas y chécalas, que es lo que tienes que hacer, el ABC. Entonces, o sea, quiero decirles que a lo mejor este año avanzamos un poquito, estamos por ahí construyendo con gobernación algunos protocolos para que se unifiquen los criterios tanto de salud como de justicia a nivel estatal, pero también requerimos el apoyo de ustedes para que estas reformas al código, estas reformas que hacen tanta falta, sean reales, que se les eche una mirada profunda a la realidad de lo que estamos viviendo. Porque de verdad, no es, 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 así cada vez que yo oigo, ¿no? Que dicen, Veracruz en primer lugar de VIH, Veracruz en primer lugar de embarazo, Veracruz en primer lugar, bueno, ¿y cuándo vamos a salir de ahí? ¿Cuándo vamos a salir de ahí? Es importante tomar en cuenta todo esto, estamos viviendo demasiada violencia en todos los ámbitos. Yo hablo mucho de la violencia sexual porque es la que vivo todos los días, la estoy recorriendo en todo el estado y es lo que más me puede, pero pues todos los tipos de violencia están a la hora. Entonces, la verdad. Doctora, una pregunta, este, en relación a esto de la salud que se otorga en el servicio público, se habla mucho de la cuestión esta de los doctores del derecho a, este, a ser objeto de conciencia, ¿no? Y obviamente, pasando, o sea, parándonos en este punto, este, muchos de los derechos de las mujeres se ven violentados precisamente porque el doctor dice, yo estoy en mi derecho también. Entonces, a su consideración, ¿dónde cree que se debe de ponderar y hasta dónde debe de llegar este derecho de objeción de conciencia por parte del médico para que no se vean violentados los derechos de las mujeres y puedan garantizarse el acceso completo a la salud? Perdón, no, eso, ¿no? Como se comentaba, que pasan los 90 días, ¿no? De que la nación era una niña y ya, pues ya no se le practica... Eso lo voy a explicar, es mi ahorita. Ah, bueno, sí, eso lo voy a explicar. Bueno, pero en el tema de objeción que yo visito los hospitales y les puedo platicar, ¿qué creen? En el único tema donde se objeta conciencia es en el embarazo por violación. Es en el único. En el tema de violación sexual es en el único a donde se objeta conciencia. En todo lo demás, no. Es en el único. Pero, sí tienen derecho los médicos a ser objetores de conciencia. Es un derecho. Pero un hospital completo no puede tener médicos objetores de conciencia. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del Estado. Tener hospitales que cuenten con personal capacitado y personal también en el objeto de conciencia. Les pongo un ejemplo. ¿A cuántas horas nos queda la zona de Luzpanapa del hospital de Coatzacoalcos? A ocho. A ocho. A ocho horas. En la sierra. El otro día fuimos a Tlaquilpa. ¿Sí? ¿Y a cuántas horas les quedan las mujeres, las comunidades de la sierra para llegar al hospital de Tlaquilpa? Si el acceso, por ejemplo, nosotros salimos muy temprano de Orizaba a las ocho, menos de las ocho de la mañana y a las dos de la tarde ya teníamos que estar bajando de la sierra porque ya estaba la neblina que no se ve nada. Entonces, el acceso es difícil. Un día decían, no, es que las mujeres son exageradas en la sierra de los Tuxtlas. Las mujeres son muy exageradas. Pues si el centro de salud, sí, el centro de salud me lo estaban mostrando en un mapa. que decían, de aquí para acá, esta línea recta, ajá, ¿saben cuántas horas nos llevó llegar ahí y que llevamos a un poblado y que de ahí nos tuvimos que subir a una camioneta 4x4 para poder acceder a la sierra? ¿Cuántas horas nos llevó bajar? ¿Sí? Cuatro horas. Para ir a un centro de salud. O sea, no es exageración de la población. Es exageración, desafortunadamente, de los servidores públicos en salud. Hemos perdido la humanidad. Hay muy pocos médicos realmente que están siendo humanos. Y, pero, esto no nos quita que el Estado tiene la responsabilidad de contratar en esos hospitales a médicos no objetores. Porque les digo, la objeción solo es en ese tema, no es en otros temas. Es en el tema de la interrupción del embarazo por violación o atender la violación sexual. En lo demás no objetan. La norma es muy clara, pero dentro de la norma obviamente dice que el personal médico y de enfermería puede ser objeto. Pero eso no quiere decir que todo el personal de un hospital va a ser objeto. Ahora, nos hemos topado con algo y que hemos dicho. Un hospital no puede estar secuestrado por un director objetor. El director del hospital no puede ser objeto. Los médicos probaron, pero un director no. Y nos hemos topado con que el director ha negado la atención. Aunque tenga médicos no objetores, el director es el que bloquea el hospital. Dice, aquí no se hace. O jefes de servicio dicen, aquí no se hace. Aunque el personal esté capacitado y no sea objeto. Y les hemos sacado la vuelta. Hay hospitales en donde los directores y los jefes de servicio dicen, aquí no se hace. Y nosotros hemos capacitado médicos que sí cubren esa parte. Entonces, si esa parte es importante también analizarla. Pero les digo, un hospital completo no puede ser objeto. Bueno, pues si no hubiera otras consultas, hacerle a la doctora Mayaní. Queremos agradecerte, Maya, tu participación en este tema tan relevante. Y solo recordar que Veracruz tiene una alerta de violencia por agravio comparado precisamente, no sé si lo comentaste, por estos motivos. También yo quisiera hacer un comentario en relación con la objeción de conciencia. Porque no sé si ustedes sepan que en Monterrey, en Nuevo León, se acaba de aprobar la objeción de conciencia, pero para la atención a personas de la diversidad sexual. Y esto es llevar al límite, y eso es una total discriminación. Ahí ni siquiera se puede hablar de objeción de conciencia. Bien, pues doctora, a nombre del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos y del Congreso del Estado, te agradecemos y te damos este presentito. Bien, quiero presentarles ahora a otra extraordinaria compañera, abogada, que de verdad es una activista por los derechos humanos de las mujeres. Voy a presentarles a la maestra Esmeralda Lección Ferreira. Voy a leer su publicidad. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, diplomada en Acreditación en el Sistema de Justicia Adversarial y partido por la Secretaría Técnica, del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Docente certificada en el Sistema Procesal Penal para el periodo 2013-2016 por la CETEC, diplomada en Litigio Estratégico con Perspectiva de Derechos Humanos y Género, en el 2018 por la Universidad Veracruzana. Ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria en la defensa con perspectiva de derechos humanos y de género, otorgada por el Ayuntamiento de Jalapa. El reconocimiento por la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz por la labor en materia de derechos humanos y justicia para las mujeres veracruzanas. Tiene una amplia experiencia laboral y quiero destacar que ha sido fundadora y directora general jurídica de la Asociación Lexiur Fideroy y Asociadas, dedicada a servicios especializados de asesoría, capacitación y litigio estratégico en género y derechos humanos. Fue agenta del Ministerio Público en la entonces Procuraduría del Estado de Veracruz, especializada en asuntos indígenas, secuestro, delitos diversos, delitos contra mujeres, trata de personas y feminicidio. Ha sido consultora externa e investigadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como de instancias municipales de las mujeres del 2010 a la fecha. Docente en diversas universidades del Estado de Veracruz, asesora en materia legislativa en diversas legislaturas, y en 2016 obtuvo recomendación 14-2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre un caso de desaparición forzada, logrando con ello la primera reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas del Estado, así como la tipificación del delito de desaparición forzada. Es integrante de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz y del Frente Veracruzano de los Derechos de las Mujeres hasta la fecha. Esmeralda, bienvenida. Es un honor y un placer tenerte aquí con nosotras y con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación del Centro de Estudios del Centro de Poder Legislativo. Y bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo porque viniendo de sociedad civil, habla muy bien que esta autoridad en materia legislativa abra las puertas para que quienes tenemos de cierta manera un trabajo labrado en los derechos humanos de las mujeres tengamos un poco de voz y también sobre todo que se nos permita cultivar para que ustedes puedan tener ciertas herramientas que a veces por desconocimiento, a veces por un poco por estereotipos, dejamos de lado. No es la primera ocasión que estoy aquí con ustedes. Algunos ya han tenido el gusto de conocernos y platicarles. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de hablar el día de hoy un poco acerca de lo que Mayarit ya habló desde la práctica que hace Mexpán, que es indirectamente a clínicas, ver de primera mano esta situación. Vamos a hablar ahora de un tema que mucho aburre porque cuesta mucho trabajo entender que hay cuestiones que simplemente se tienen que cumplir. Y me refiero justo al tema que vamos a ver que es el estándar de la legislación de la Luzana a la luz de los derechos sexuales y reproductivos, que no son más que uno de los tantos múltiples derechos que existen a favor de todas las personas. ¿Por qué debemos hablar de un marco legal de los derechos sexuales y reproductivos a los que Mayarit ya les estuvo hablando, les estuvo dando estadísticas, les estuvo hablando de esta parte práctica? Yo también, por ejemplo, me dedico a acompañar casos, casos que van hasta la cuestión más extrema como son los feminicidios, no de ahora, tengo más de 25 años de estar litigando. Y les voy a hablar justo desde todo aquello que el Estado tiene que hacer a la luz de estos estándares. Y la primera cuestión es, ¿por qué debemos de cumplir con el marco legal de los derechos sexuales y reproductivos cuando se enlaza con la violencia hacia las mujeres es un problema estadounidense. Hay normas oficiales mexicanas como la 046, que antes se llamaba 190, y que fue modificada justo en el 2016 para dar respuesta al contexto real de la sociedad, como son las múltiples violencias que sufren las mujeres, particularmente el incremento de la violencia sexual en cualquier ámbito. Segundo, ¿por qué debemos aplicar el marco legal que voy a estar comentando con ustedes? Porque se trata justo de hablar de algo que poco a buscar, de que dependiendo de cada gobierno, pero que el problema sigue existiendo. Es decir, ni vociferarlo, ni ocultarlo, resuelve el problema que es el problema de la violencia hacia las mujeres. Al contrario, cada vez existen más elementos para estar hablando de que la violencia se va recrudeciendo y esto tiene que ver con la política pública que se implementa, tiene que ver con cómo no se comprenden los estereotipos, de cómo todavía tenemos legislaciones que van completamente en contra del estándar que se debe de tener. Y desde luego, todo esto es un mensaje y un llamado para las personas, de decir, no pasa nada si tú haces algo contra las mujeres. En mi experiencia, les puedo hacer la aportación de que he visitado reclusorios a lo largo de 15 años de mi vida, como abogada, he llevado asuntos de violencia de mujeres, de feminicidio, violencia sexual, y en la mayoría de los casos las personas que cometen estos delitos son personas completamente conscientes, son personas capaces, y el único tema por el motivo por el cual lo hicieron fue porque podía. Es porque podía. Es porque podía. Es decir, no hay un tema de decir, es porque están mal, es porque es el alcoholismo, es porque son personas que están mal en sus facultades mentales. Solamente el 1% de la población en el mundo es una persona que tiene alguna psicopatía. Lo demás, son personas completamente normales, como ustedes, como yo, que simplemente un día deciden poner una mano, o simplemente ven pasar a una mujer y dicen, de aquí soy, y hacen cualquier tipo de conducta brutal, lo primero que quieren. Tenemos a gente de todos tipos de clases sociales, las personas agresoras, como las víctimas de violencia hacia las mujeres, somos personas de diferentes ámbitos, de diferentes escolaridades, y desde luego, ¿qué es lo que sigue permeando? La impunidad. El tercer motivo por el cual, y va muy relacionado con lo anterior, el por qué se debe de aplicar el marco legal que vamos a estar observando, es porque es una cuestión de responsabilidad. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de respetar lo que dice la constitución política, los estados indivícados, los tratados internacionales que México ha suscrito, y aquellas leyes que deben poder emanar. Si no se hace esto, es decir, si no se cumple con este mandato constitucional, entonces el Estado tiene responsabilidad. Por esos tres motivos, básicamente, es que el marco legal que voy a presentar es obligatorio y es indispensable para el actualismo. Cuando hablamos de las obligaciones que tiene el Estado en materia de los derechos humanos de las mujeres, tenemos que recordar que estos derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, se están empezando a hablar, o hablamos de derechos humanos de las mujeres, no porque antes, cuando se hablaba de derechos humanos, no estuvieran los derechos humanos de las mujeres. Se tuvo que empezar a hablar de derechos humanos de las mujeres como una forma de política pública afirmativa por parte del Estado para decir, hey, las mujeres también existen, las mujeres también tienen derecho porque de pronto parecía que no era así. Tenemos menos de 60 años las mujeres de haber iniciado el voto. Recién acaba de pasar un aniversario más de este derecho, que no fue una concesión, fue una lucha que llevó por lo menos 20 años para que pudiera aprobarse en diferentes arquitecturas. Y estos derechos humanos, se mencionan derechos humanos de las mujeres, insisto, con una forma afirmativa de decir, también los derechos humanos de las mujeres, también vale. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos en general, tenemos que respetarlos porque es nuestra obligación. Pero esta obligación demana, y no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo primero constitucional. Este primero constitucional que marca cuáles son las obligaciones de las autoridades, es decir, la autoridad en materia de ejecutiva, la autoridad del poder ejecutivo, la autoridad que representa el poder judicial y la autoridad que representa el poder legislativo. Y ambas son las cuatro mismas obligaciones, dependiendo de la atribución que se tenga. La primera obligación es la de promover los derechos humanos. Es decir, no puede haber ninguna legislatura que se diga respetuosa de los derechos humanos, que no haga, por ejemplo, la participación como el ejercicio que estamos haciendo, esto es parte de la promoción de los derechos humanos. Hacerle saber a la sociedad que existen derechos humanos, que son diversos los derechos humanos, y que hay un estándar que se tiene que cumplir. Esta reunión sería un ejemplo de la promoción de los derechos humanos. La segunda obligación es la de respetar los derechos humanos. ¿Qué significa respetar? Significa no invadir. ¿Y qué significa no invadir? Significa no restarle, ni hacer absolutamente nada, que vaya en contra de algo que ya está ejercido. Es decir, yo tengo de pronto derecho de salir caminar, de hablar en este momento con ustedes, tengo el uso de la libertad de expresión, y lo que la legislatura tiene que hacer es decir, no me muevo, no hago absolutamente por guardia ese derecho. Simplemente lo respeto. Un otro ejemplo claro, a lo mejor un poco más comprensible para el caso, sería cuando la policía ve que hay una manifestación y simplemente tiene que estar observado. Es decir, respeta, no interviene, no hace nada, simplemente está observado. Proteger. ¿Qué significa proteger? Proteger es un servicio de contrapesos. Como ustedes saben, nuestro sistema jurídico tiene un sistema de contrapesos. Existen tres poderes. Y los tres poderes existen justo para tener una balanza intermedia, no de dos poderes, sino de tres. Ahí donde un poder se quiere mover hacia un lado y quiere invadir soberanía, o quiere restringir derechos humanos, entra en otro poder judicial, por ejemplo, y dice, espérate, esto no lo puedes hacer. Interviene de manera directa, por ejemplo, otorgando algún recurso, otorgando alguna impunición a paro, etc. Pero también está el poder legislativo. Donde, por ejemplo, el poder legislativo manda, se me ocurre que el Ejecutivo mandara una propuesta de ley y fuera una ley que fuera completamente contraria a los derechos humanos. ¿Qué tendría que hacer el legislativo? Agarrar y decir, no la vamos a votar favorable, porque sencillamente está restringiendo sus derechos humanos. Es decir, controlamos el poder de otros poderes. El otro tiene que ver con garantizar, que también tiene que ver con una cultura de este contrapesos. ¿Cómo garantizamos? Al momento en que realizamos la función básica del poder legislativo, que es la legislación. Ahorita vamos a ver cuáles otras funciones hay. Pero, ¿qué funciones específicamente tiene el poder legislativo? La de convertir la realidad social de la sociedad a una ley. Casi siempre vamos despasados en líneas. Es decir, siempre comento el caso de los delitos en materia de informática. Hace 20 años, pocos teníamos acceso a una computadora. Incluso recuerdo que la hora de internet valía 25 o 30 pesos. Y de todos lados se había acceso a internet, si lo recordamos. Porque somos un poco más clásicos. Si estuvimos plagando con gente, mejor no sabría de qué estamos hablando. Hoy en día es muy común agarrar el teléfono y tenerlo. Pero a los que estuvimos en esa época al inicio, no nos era fácil. Incluso abrir un correo electrónico parecía de pronto como qué, como decir, híjole, hasta lo presumíamos, ¿no? No había Facebook, pero si hubiera Facebook, hubiéramos puesto, hoy estoy abriendo mi primer correo electrónico. ¿No? Y de hecho, ¿cómo tenemos nuestro correo electrónico? Pues casi siempre nuestro nombre y nuestra edad, porque no teníamos ni la más mínima idea de los sistemas de seguridad. Para entonces, la gente acudía, por ejemplo, y decía, es que fíjese que alguien me robó la información de mi correo electrónico. Y si de pronto llegaba al Ministerio Público, la gente del Ministerio Público decía, ¿qué necesita? No, pues yo vengo a decirle, y yo recuerdo mucho estos casos, porque los escuchaba cuando yo era yo fiscal, me decía, vengo a decir que me robaron mi cuenta de correo electrónico. Y entonces el Ministerio Público pago y firme y objetivo, ¿verdad? Pero también desconocedor, que es lo que decía. ¿Y dónde te lo robaron? ¿Quién se lo llevó? No, pues aquí está. Sí, pero ahí lo tienes, ¿no? Sí, pero es que te estoy hablando de Karina, Blomio y Cuenta y demás. Esa conducta no estaba tipificada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se iba. Llega tarde el Estado, y cuando empieza a darte esa situación, porque se empieza a meter también información pública, ¿qué es lo que dice el Estado? Ah, está habiendo un problema que hay que tipificar. Y así es como resulta cada delito. ¿Por qué existe el delito de feminicidio? Porque hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, que se llamó González y Otras, conocida como Tampo Lodonero, por la muerte masiva de mujeres, por razones de ser mujeres, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Corte Interamericana encontró al Estado mexicano responsable. Le dijo al Estado mexicano, tú sabes que hay violencia de género, sabes que hay machismo, sabes que hay discriminación, y no has hecho absolutamente nada. Yo te condeno a quien, entre otras cosas, repare el daño a la víctima, pero primordialmente tienes que crear una conducta que se llame feminicidio en todos los códigos de tu país, empezando por el Código Federal, donde se diga que matar a una mujer por el hecho de ser mujer.